que tal amigos de cine gamers y bienvenidos a nuestro episodio número 3 de esta subo el truque de billón muchas gracias a toda la gente que se está suscribiendo al canal gracias a esta guía muchas gracias a la gente que está dejando sus likes recuerden que con 20 likes yo subo el siguiente vídeo o durante dentro de ocho días amigos perdonen este vamos a seguir con esto porque le estaba gustando mucho este gracias por todo el apoyo que está recibiendo esto a puta madre me equivoqué el botón todo esto es tu culpa así que basta que hice solo estoy jugando parece muy agradable vamos quiere conocerte vamos apúrate esa será la mamá y esa parece ser la mamá de judy pero vamos a ver si me distinto que qué juego tan peculiar o sea yo sé yo ya sabía que íbamos a vivir varias etapas de estaba judy pero me imaginé que iban a ser como que desde el niñez hasta su adultez no que lo que todo estaría revuelto eso sí tú estás de acuerdo todo es aunque no esté de acuerdo es parte del juego yo di mi trabajo es estudiar hechos extraños e intentar explicarlos a ver como lo que sucede en torno a ti el yo di no decir nada indiferente no sí sí tu madre dice que tienes un amigo invisible no decir nada indiferente no sí indiferente este amigo hace mucho que está contigo vamos a ponerle que sí desde que naciste otra vez indiferente estoy haciendo una mezcla o el espíritu de alguien que ha fallecido pues quién sabe vamos a ponerle que no puedes dibujármelo es una vamos a ponerle que sí aunque nunca lo aunque no sé si lo podemos dibujar pero vamos a ponerle que sí why not a ver qué pasa vamos a acercarnos un poco y a ver vamos a inspirarnos serás Judy Picasso Judy Picasso y ahora mucha X para la banda ¿te molesta si miro? pues ya qué estaba checando los trofeos amigos y tiene esta cosa es tu amigo y se conecta a ti con una especie de cable ¿está aquí ahora? sí vamos a ponerle que sí ¿puedes pedirle que haga algo? ok este juego amigos igual que Billion tiene varios finales entonces voy a tratar de sacarlos todos y subírselos al canal es que me tengo que salir este me equivoqué ¿tú predices que hacer y sucede? oye es en portugués ¿fue él quien te hizo eso? hoy fueron los monstruos monstruos ¿cuáles monstruos? ok esto está volviendo un poco más loco de lo que esperaba la fiesta creo que ya la pasamos experimento primera entrevista bienvenido a la silla pues vamos a ver que pasa wow ay que bien se ve aquí estuvieras y dormirás por 3 años tu entrenamiento empieza a las 5 am sé puntual y como llegamos aquí así que pelo con esto ok pues vamos a correr y que le cortan el cabello a la chava ah ok vamos a ver si el siguiente ahí voy ahí voy este creo que debe ser abajo ¿no? ok ¿y aquí qué? busca el control en este vamos 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 sería que anda con los saltos del juego ¿eh? eso es vamos no tengo todo el día ok ok pues vamos a entrenar esto es como King Boxing mientras la acción está en cámara lenta sigue la dirección del movimiento de Judy y el complemento ok creo que ahora es para el otro lado ok esto va a ser un poco más difícil de lo que creí ay no creo que ya le estoy agarrando la onda ok aquí empieza lo bueno ahí va uno aquí va otro uff ok ahí vamos uno dos tres cuatro sí otra vez y es uno dos tres cuatro y cinco esta vez fueron cinco seis bien bien ya le agarré la onda a esta y ahora nos van a enseñar a cubrirnos para para cubrir a puta madre para cubrirse ya estamos aquí ahora es R1 para disparar sal de ahí ya inclinar y corre ok esta parte está un poco más complicada inclinemos y corramos vamos sal de ahí creo que esto va a ser bastante importante más adelante se fijaron que no tiene este dificultad del juego eso lo acabalo y ya lo lograste ok pues vamos ese intento ok 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 perdón eso no es estar a cubierto maldita sea eso fue pésimo dímelo a mí vamos de nuevo estoy aprendiendo con estos fucking controles también una ayudadita no sean así ok ok Ese intento Órale, vamos Ay, que mamada Ok Puta madre Y ya lo había hecho Entonces no entiendo qué pedo Ok, ok, ok Este, vamos a poner ahí Y, ok, ya, ya, ya Y ahora sí Ok Ah, ya le agarre la onda Ahora sí, ahora sí Ahora esto creo que quiere que sea así Ok Examen Ahora aquí Ahora acá Ahora para acá Se lo moví a algunos joysticks Pero gracias A ver a esos barriles de petróleo A ver qué pasa También a Hayden hay que entrenarlo, eh O tengo que hacerlos explotar Si tiramos uno de aquí Todos los demás deben de caer Bien Sigamos Otra vez Otra vez Ok Estoy listo Ahora Ok, ok, ok Puta madre Puta madre Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va No manches Si le di la dirección correcta ¿Está con Hayden? ¿Está con Hayden? Ey, ey, ey No le voy a matar No le digo qué hacer Es un animal salvaje No la maldita macota de nadie Si alguien me lastima Lo lastimará Continuaremos mañana Pero según yo no me equivoqué En ese último golpe Creo que esta es parte de la historia Ok, pues veamos Vamos a correr Ahora hacia abajo Ahora, bueno, aquí estoy apretando X Creo que vamos bien Vamos, 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 vamos Fuck Me tardé demasiado en ese Y algo me dice que uno de los trofeos ocultos debe ser hacer esto, este, pues perfecto Eso intento Pero si algo me dice que uno de los trofeos es que haga el entrenamiento sin Es que eso de L1, ¿qué pedo? Botón Ah, creo que ya entendí Ok, ok, ok Ok X R1 L1 R1 Vamos, si se puede Y... Vamos, vamos, vamos Saltemos R2 R2 ahora Y L2 Vamos a tratar de hacer un split Ouch Y ahora Mantén las dos esferas sobre Mantén las dos esferas sobre Ah, creo que es con una forma de curar Pero, ay, wey Si está medio, medio Puta madre Ahí vamos otra vez Ok O sea que también podemos curar con Jaden Que pedo No manches Se tengo que apretar muchas veces R1 A ver Ok, sí Está apretando muchas veces R1 Ahora L1 Vamos, vamos, vamos Ahí está Vamos, vamos, vamos Mueve Ahora para acá X, X Vamos, rápido, 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 rápido Nada mal Sí, bueno Pues ya después de un rato De que Demasiados controles Al mismo tiempo Ya era el tiempo que lo hiciera bien ¿No? ¿Qué PEDO? Ah, ya está Ya decía ¿Qué PEDO? Porque todo estaba en negro Tengo que ir por la bandera roja Al parecer Ahora 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 sí vamos a salir Derribar Ok Ok Ok, pues ese es un nuevo movimiento Pues como querían que lo supiera de De putazo ¿X? Ah, sí, X Puta madre No me aparecía hacia dónde ir Ah, ya vi Wow, 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 wow Puta madre Yo me había Vamos, comienza de nuevo Puta madre Con esta parte Ok, amigos Pues esta parte Obviamente se las edité Para mostrarles Cuando por fin lo pasé Fue prueba y error Prueba y error Prueba y error Este Pero pues no La neta No quería aburrirlos Con esta parte Así que me veían Haciéndolo 20 veces Y yo sé que no les interesa Ver tal las imbeciladas Que me pasaron Entonces vámonos Al grano A cómo se hace Como podemos ver Esta es la parte Sencillita y Karishmática Ahora esperamos Que venga aquí Nuestro compadre Ahora Vamos, vamos, vamos Que Todo momento Es crucial aquí ¿Eh? Ahora tenemos que esperar A que se acerque Este cabrón Esto fue mucho De prueba y error Prueba y error Prueba y error Hasta que me salió Bueno Al menos yo espero Que me salga, ¿no? Gracias por participar Compadre Espera, espera, espera ¿Por qué no está bien Encubierta esta chava Ahorita? Ahora sí Vámonos por arriba Vamos a desernos De nuestro compadre Ahora vamos A usar este De aquí Y vamos A hacer Que No está mal Jody Pero si esto no fuese Un ejercicio Ya estarías muerta Si esto no fuese Un ejercicio Ni siquiera Podrías abrir Tu bocota Ryan ¿Así que tenemos Aliados? ¿Lo lograste? Bienvenida A la agencia Gracias señor Sí Sí, después de un buen De intentos Lo logramos Señores Lo logramos Ok Uy Trofeín Bueno El reyes En la descripción Del video Les pongo Pues de que es El trofeo Este ¿Cómo se consigue? Uy Dos Perverso Híjoles Estuvo bueno Y ahora Que hacemos Podemos irnos A donde Quedamos Ok Hasta ahí En nuestro Límite Vamos a divertirnos Un poco Ahora Acá arriba Despierta Cabrón Despierta Suficiente Déjame dormir Sigo sin entender Muy bien Qué está pasando Aquí Y hay cosas Que ya son Como que Muy obvias ¿No? Pero hay otras Cosas en las Que estoy De en un WTF A ver Tenemos Que despertarte Ya basta Aiden Por favor No he dormido En tres Días Sabes Estoy cansada Entonces vamos A molestar Al de acá Uy Hasta le salió Humillo ¿Qué pasó? Es que sigo Sin verle Los pies A la cabeza A la historia Entonces estoy Bastante Confundido No sé Ustedes Pues Yo creo Amigos Que vamos A dejar Esto Hasta aquí Muchas gracias Por haberlo Visto Este Yo creo Que el día Ya saben Que con 20 likes Les sigo Si no Dentro de 8 días Pero pues Ustedes deciden Que tan rápido Vamos en esta World Truck Yo fui Peter Gracias por comentar Por dejar sus likes Yo sé que esto Se está logrando De una forma rápida Y que no siempre Casi nunca tengo Que salga en 8 días Casi siempre Se está haciendo Al día siguiente Y al día siguiente Por mi parte Es todo Y pues bueno